Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Hoy volvemos a las leyendas, a escarbar entre lo que hay de cierto y lo que hay de imaginario en la mítica historia del Ragnarokka, el dragón convertido en todo un emblema de palma. ¿Sabían que podemos decir que efectivamente esa especie de dragón rondó por las calles de Ciutat? Quédense para conocer al detalle por qué hay un cocodrilo en el museo de la catedral y por qué sacamos a pasear un dragón en el sur de las fiestas populares. Empezamos nuestro particular viaje por el tiempo. Estamos allá por el año 1770. La gente murmura temorizada. Se dice que oculto en las sombras de la noche un temible dragón ronda por las calles de Palma. Se le atribuyen desapariciones de niños y de personas sin techo. Y hasta hay algunos que aseguran convencidos de que no es más que un castigo divino. El tema corre de boca en boca. Al principio nadie le da mucho crédito a la historia, pero poco a poco cada vez son más los palmesanos que aseguran haber visto una cola grande repleta de escamas por la noche entre los callejones del centro. Los avistamientos se centran en la zona de la calle Portella y en el barrio judío del Calle. Y efectivamente cada vez son más los que confirman convencidos haber visto el rastro de esa criatura. El temor se expande entre toda la población, hasta el punto de que en poco tiempo, cuando se ponía el sol, pocos se atrevían a salir de casa. En este ambiente tan tenso y perturbador, una noche el capitán Bartomeu Koch, miembro de una de las familias más ilustres de la isla y en aquel momento gobernador de Alcudia, se atrevió a cruzar las puertas de la muralla a lomos de su caballo, rumbo al centro de la ciudad. No, no pretendía en un principio enfrentarse a ninguna bestia ni a demostrar su valía. Más bien, le movió a adentrarse en aquel temido ambiente el amor. Quería cortejar a su amada. Pero de camino a verla, de repente un ruido le sorprendió por la espalda. El capitán Koch desmontó del caballo, echó mano a su cintura y con suma rapidez propia de su adestamento militar, descargó con toda su fuerza la espalda sobre aquella criatura que se le había parecido agresiva y con intención de atacarle. Acababa de matar al dragón. Los estrepitosos sonidos de la batalla despertaron a los vecinos y la gente no tardó en asomarse y acercarse a la escena para contemplar el trofeo. El capitán Bartomeu Koch, entre todo el jaleo, entablilló a la bestia. ¿Y adivinen qué? La llevó frente a la ventana de la casa de su prometida, Catalina Rosselló, a la que se la conocía con el nombre de No Koch. Sí, le llevó una especie de dragón muerto como muestra de su amor. Es el origen de la leyenda del drag de No Koch y de ahí su nombre, de Catalina Rosselló, alias Koch para los amigos. Aunque he aquí la explicación, no, no era un dragón. Lo que mató el capitán Koch era un cocodrilo. Sí, ni más ni menos que un cocodrilo africano de aproximadamente un metro y medio. Un animal tropical, completamente desconocido en la Mallorca de aquel entonces y que se deduce que llegó a la isla procedente de algún barco que habría desembarcado en el puerto de Palma llegado de África. El cocodrilo debió escapar siendo una cría y aprovechó la estructura del alcantarillado árabe para crecer entre las cloacas, alimentándose de pequeños roedores. Fue creciendo y al amparo de la noche parece que fue explorando las calles del centro de la ciudad. En cuanto a lo de que se comían los niños y personas sin hogar, parece poco probable que dadas sus dimensiones pudiese haber engullido a una persona. Pero lo que sí que hay de verdad en este asunto es que esos paseos nocturnos del cocodrilo africano atemorizaron a los palmesanos de finales de 1700. Y como tampoco tenían aquellos mallorquines los documentales de lados para saber lo que era un cocodrilo, probablemente lo más parecido que le recordaba aquella bestia era a uno de esos dragones de las historias y cuentos populares. Esta historia no acaba aquí, y es que encontraron tan singular y extraordinario aquel animal que como recuerdo o como trofeo lo decidieron embalsamar para el recuerdo. Y quizá lo más sorprendente es que lo tenemos expuesto más de 200 años después. Lo que queda de aquel cocodrilo alias el drag de una coca se puede ver en el Museo Diocesano de la Catedral, después de que los descendientes del Capitán Koch lo donaran a principios de 1900. Además justo enfrente del museo puede verse la efigie de un cocodrilo de piedra trepando por las paredes del edificio, en homenaje a lo que se ha convertido en una de las leyendas más populares de Mallorca. Y además en la fachada de corta, además de un astronauta y un caracol, también se afina en la vista pueden encontrar la figura tallada en la piedra de un cocodrilo. Lo ocurrido con la historia del supuesto dragón de la palma de 1700 fue de boca en boca, pasando de generación en generación hasta que más de 200 años después, en 2011, el Ayuntamiento de Palma elevó la leyenda del Capitán Koch encargando al artesano Kake Portas una reproducción en grande de este temido dragón. Es la figura del drag de una coca que vemos desde entonces dando el sus en los correfox o en las fiestas populares como en San Joan o el Día de San Jordi. Incluso es un invitado estrella que no suele faltar en la cabalgata de los reyes como sello propio palmesano. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ahora cuando vean la representación del dragón serán conocedores de la historia y leyenda de ese temido cocodrilo que en sus paseos nocturnos atemorizó a nuestros antepasados residentes en Ciutat. Nosotros acabamos aquí. Nos escuchamos como siempre la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo. ¡Gracias!